Hola babies, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un día más de Disco Maratón Madonna Que para quien no lo sepa es que estamos repasando todos los discos de Madonna Desde el primero hasta el último Primero los escuchamos en directo juntos y juntas en Twitch Y luego yo subo vídeo aquí Siempre digo lo mismo, se siente Hoy nos toca hablar del sexto álbum de estudio de Madonna Bedtime Stories Tras el apaleo que sufrió la carrera de Madonna con erótica y con libro de sex Tal cual, de lo cual hablamos ya en el vídeo anterior Se daba la carrera de Madonna por terminada Entonces ella pues tenía que hacer algo para redimirse Para volver a ganarse el favor del público, de la crítica, de los medios, tal cual Este es ese disco Es un disco que se monta mucho en la música con toques muy arambí Con un estilo que yo conocía que se llama New Jack Swing Que es un estilo muy típico de los clubes de Nueva York Donde estaba Madonna en su carrera Y digo que el arambí estaba de moda porque teníamos por ejemplo a Mariah Carey Que tiene una pedazo de carrera que flipas Pues aquí, en los 90, es donde el arambí se puso más de moda y donde estaba en alza Así que con este disco vemos que Madonna nuevamente se reinventa otra vez Y nos muestra un nuevo perfil que no nos había mostrado antes en su carrera Iconic Respecto a letras y tal, es un disco evidentemente muchísimo más recatado que erótica No se habla del amor, tal y cual, de muchas cosas que vamos a hablar ahora de todas las canciones Pero no es tan fuerte como erótica Obviamente porque aquí Madonna tenía que venir con la cabeza un poquito gacha Y decir, mmmm, a ver si os gusta este disco Igualmente tiene momentos de reivindicación y tal que vamos a hablar ahora Así que, venga, vamos a hablar de todas las canciones y después os cuento El disco empieza con Survival Que es una referencia clarísima de donde venía Madonna Soy una superviviente Me he caído pero que he hecho, volverme a levantar Y sabéis perfectamente que nunca voy a ser una santa Nunca voy a hacer lo que vosotros queráis que yo haga Voy a hacer lo que yo quiera y no voy a pedir perdón por nada Así que, respetadme En Secret está cantando a una persona que ha llegado a su vida Y le ha enseñado cuál es el secreto de la felicidad Que yo, según entiendo la letra y la canción y tal El secreto es amarse a sí misma Y entonces ya si se ama a sí misma podrá amar a otras personas RuPaul Reines ¿Quién es esta persona? Pues no lo sé, hay gente que dice que es Dios Yo lo leo como que es ella misma No como que ella misma se ha enseñado a sí misma Que tiene que quererse a sí misma Si quiere querer a otras personas No lo sé, cada uno puede entender por lo que quiera, obviamente I'd rather be your lover Junto con Michelle No sé cómo se dice el nombre de esta señora Que la verdad es que incluye un puente bastante mediocre Sinceramente, no me gusta nada Que en principio esta canción iba a ser con Tupac Que estaba saliendo con Madonna Pero hubo unos líos y tal Me parece que lo acusaron de abuso sexual, no sé qué, tal cual Y Madonna dijo, lo siento baby No vas a estar en el disco Esta es una declaración de intenciones a la otra persona Puedo ser tu madre, tu hermana, hasta tu hermano si quieres Puedo ser lo que tú quieras, lo que tú me pidas Aunque sinceramente pues yo prefiero ser tu amante Pero dime qué quieres que sea Porque me tienes un poco como confusa Esto es un poco tira y afloja tal y cual No consigo calarte No sé qué es lo que quieres Y no me gusta no saber No me gusta esta confusión Y no me gusta este estar en el mundo de nadie Entonces dime qué es lo que quieres que seamos Don't Stop tiene toques muy reggae Y es una canción que simplemente está animándote a seguir bailando A quitarte las preocupaciones A dejarte llevar por la música Bailar y disfrutar tal cual y estar a gusto Inside of Me es una canción súper sorprendente Porque tanto el título como la letra Y cómo suena la canción Que se oyen respiraciones tal y cual Te hace pensar que está hablando romántica o sexualmente a una persona Pero al final final de la canción dice I will always have you, mam Siempre te tendré mamá Boom Entonces al ver que está hablando a su madre Todo lo que acabas de oír cobra un nuevo significado Que a mí me gusta mucho más que hablar a un lover Porque me gusta mucho más que habla su madre Ufufu, de verdad, súper chula Entonces está diciendo Siempre te tengo aquí conmigo Siempre estás presente Siempre te tengo dentro de mí Tengo una foto tuya en la mesilla que me reconforta tal y cual Cuando estoy mal, cuando estoy triste Cuando me despierto por la noche y estoy asustada, no sé qué Pienso en tu sonrisa Pienso en los momentos que pasamos juntas Y me reconforto y estoy a gusto y estoy feliz Awww Human nature Ah, está, madre mía Es una respuesta y un tortazo y un escupitajo en la boca A todo el mundo que la criticó durante la era de erótica Diciendo claramente que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho Que no piensa pedir perdón por nada de lo que ha hecho Ni nada de lo que ha sacado El sexo es algo común a todos los seres humanos Es lo que está en nuestra naturaleza Y es algo necesario para poder seguir existiendo como especie, ¿no? Y ya os lo avisé en el mismo disco de erótica La segunda canción, Fever, recordad que estaba diciendo Que el hecho de ponerse cachondo tal y cual no sé qué Era algo que le pasaba a todos los seres humanos Desde Romeo y Julieta hasta nosotros tal y cual Como que ya nos estaba diciendo No os escandalecéis por lo que vais a oír en este disco Porque es algo que a todo el mundo le pasa Y entonces ahora dice Ups, no sabía que no se podía hablar de sexo No sabía que no podía hablar de ti Y de ti y de ti y de mí Y de todo el mundo Así que mira, si sois unos frustrados de la vida A mí dejadme en paz Lo siento mucho pero no es mi culpa No paguéis vuestras frustraciones conmigo Que lo único que he hecho ha sido hablar De una cosa que está en todos como si hablara De lo a gusto que estamos por las mañanas en la cama Es decir, que es una reina Y luego los susurros que se escuchan durante la canción El videoclip que está chulísimo Wow Luego encima me gusta mucho que he visto Que en el año me parece 2008 La cantó en el tour junto con Britney Que queda muy guay Porque a Britney la criticaron mucho también Por tomar una línea un poco más sexual con su carrera Y además en esta canción dice Madonna Ups, un montón de veces Forbidden Love Que luego después en un disco de los que viene después En Confessions on a Death Floor Tiene otra canción que se llama igual que esta Pero es diferente, es otra canción distinta Nos habla de un amor que por lo que sea Está prohibido El mundo está en contra de ese amor Pero eso precisamente Añade más fuego a este amor Porque al fin y al cabo es amor Y se siente como amor Y ojalá todos los amores del mundo Se sintieran como este Así de intensos y así de maravillosos Con lo cual El hecho de que la gente y el mundo Estén contra nosotros Hace que más adede Queramos seguir Para demostrarles que lo que tenemos de verdad es amor Sin vergüenza Sin sentirnos mal Y sin culpabilidad Porque es lo que es Esta canción se ha entendido mucho Como que está hablando del amor Homosexual, ¿no? Porque está prohibido Se tiene que llevar en secreto Tal y cual Los susurros que se oyen en la canción Son de un hombre Tal, bueno Love Try To Welcome Me Es una canción que Madonna elabora A partir de la letra De un poema del siglo XVII De George Herbert En la que nos habla sobre Sentirse cerrada Rodeada de barreras Rodeada de paredes Que has ido levantando Pues a medida que has tenido Heartbreaks y tal Entonces cuando el amor Se te presenta adelante E intenta Abrazarte y acolucarte Entre sus brazos Pues tú lo rechazas Porque tienes miedo A que te vuelva a pasar Lo que te ha pasado antes No crees que te merezcas ese amor No crees que seas worthy Entonces dices No, no, no Prefiero Prefiero seguir así como estoy En este sentimiento De soledad Que ya conozco tan bien ¿No? En la comodidad De esta soledad Sanctuary Sanctuary Es una glimpse A lo que se viene después Con Ray of Light Que yo no he escuchado el disco Pero sé más o menos El camino por el que sigue Y es más o menos así Tiene un sonido bastante Distinto que el resto del disco Y la letra es mucho más espiritual Mucho más simbólica Mucho más difícil de pillar Está muy conectada con la naturaleza Y tiene mucho sentido Porque menciona muchas veces Trocitos de un poema De Walt Whitman Del que hemos hablado una vez Aquí en el canal En el vídeo que hice De Bore Electric De Lana del Rey Que me quedó chulísimo Así que tenéis que verlo Que Walt Whitman Venía de una corriente Que se llamaba Trascendentalismo Que estaba muy ligada A la naturaleza Y hablaba sobre cómo Los seres humanos Formamos parte de la naturaleza Y estamos conectados Al mundo y a la tierra Entonces tiene mucho sentido Que nos hable de cosas De la naturaleza Pero lo que nos dice Es como ¿Quién necesita el sol? ¿Quién necesita la luz? ¿Quién necesita la lluvia? Tal y cual Teniéndote a ti Que eres como mi santuario Que es como que Me arropas Me cuidas Me alimentas Me elevas Me haces divina De verdad es que me lo das todo ¿Quién necesita todo lo demás? Como diciendo Esto es una conexión espiritual Que va mucho más allá De lo físico Y esta canción Merge Tiene una transición Bastante chula En Bedtime Story Que es la que le da título Al disco Pero es muy raro Porque no pega nada Con todo lo que es El resto del disco Entonces es un poco como No sé Mucho contraste Esta canción está escrita Por Bjork Junto con otro hombre Y es muy gracioso Porque Bjork dijo Que ella simplemente Habría escrito la canción Para ayudarle a ese hombre Que era su amigo No para ayudar a Madonna Porque Madonna Le había pedido la canción Al hombre Entonces es en plan No, no Yo ayudé a mi amigo No a Madonna Mi mío Pero de todas maneras Se nota muchísimo Que Bjork está en esta canción Porque la manera Que tiene Madonna De cantar y tal Se nota un montón Que es la manera Que tiene de cantar Bjork Y bueno Pues esta canción Tiene bastante sentido Sobre todo Tiene bastante sentido Que esté aquí casi al final Porque vamos a ver ¿Qué es lo que pasa Cuando te vas a la cama Y te cuentan Bedtime Stories? Pues que al final Te acabas durmiendo, ¿no? Pues esto es lo que vemos En esta canción Dejamos atrás La conciencia Llegamos al mundo De lo inconsciente El subconsciente El mundo parece Ya no tener sentido Todo empieza a parecer Irreal Tal cual Todo se difumina Todo pierde su significado Sobre todo el lenguaje Las palabras Es sobre todo Con lo que nos habla, ¿no? Es como muy modernista El lenguaje ya no nos sirve Como lo teníamos hasta ahora Entonces tenemos que Deconstruirlo Y hablar de otra manera Las palabras ya no nos sirven Para expresar lo que sentimos Sobre todo Tras ver Lo que la gente ha hecho Con las palabras Que yo puse En erótica, ¿no? Las me interpretaron totalmente Entendieron lo que quisieron Con lo cual Las palabras ya no me sirven El tengo que expresarme De otra manera Que es lo que vamos a ver Luego en Ray of Light Creo Creo Que no lo he escuchado aún Y el vídeo de esta canción Wow Está chulísimo Fue en el día que salió Me habéis dicho Que fue el vídeo más caro Que se había hecho Acordaros que cuando hablamos Del Despress Yourself También era el vídeo más caro Que se había hecho Su mente Y el disco se termina con Take a Bow Donde vuelve otra vez Deja un poco este esoterismo Y tal Y vuelve otra vez A un sonido bastante más típico Del disco Con una baladita Muy típica de los 90's Pero es una balada Que nos está hablando De la caída Del amor Llega la noche Se va la luz Y sale a relucir Como somos cada uno En realidad Y tú Ya puedes dejar De interpretar este papel Que estás interpretando Todo el día Dejar de decir tus líneas Y tal Porque es que Ya no me engañas Que es que sé perfectamente Que estás fingiendo Sé perfectamente Que no me quieres Sé perfectamente Que estás alto de mí Con lo cual esto se va a terminar Que cuando estás con la gente Y tal Y eres muy gracioso Muy popular A todo el mundo lo tienes contento Tal y cual Me parece muy bien Pero yo sé Lo que piensas realmente de mí Yo sé que no quieres estar conmigo Y ya me he enterado Con lo cual Bye Chao Se terminó el show ¿Deberían darte un Oscar Por esta interpretación que has hecho? Pues sí Y me hace mucha gracia Que la última frase del disco sea Say goodbye Y se acaba el disco Así que nada jóvenes Que estas han sido Todas las canciones De Bedtime Stories ¿Qué me ha parecido el disco? Ha sido más o menos Lo que me esperaba Sinceramente Quitando algunas sorpresitas Sobre todo al final y tal Cuando ella tira un poco más A otros sonidos y tal En general Ha sido lo que me parecía Que iba a ser Y es que a ver Hasta ahora Cuando yo me ponía a pensar En los discos de Madonna Bedtime Stories Era el último disco En el que yo pensaba siempre Porque es que viendo Tanto el título Como la portada Como el contexto En el que lo lanzó Respecto a su carrera y tal Me da la sensación De que iba a ser Como un disco Bastante soso Bastante insulso Pero por el contrario Bastante correcto Y bastante aceptable Y eso es lo que me he encontrado Algunas temáticas De las canciones Son bastante interesantes Tal y cual Ya lo hemos ido comentando Pero en general Me ha parecido un disco Como bastante descafeinado ¿No? Como muy a lo seguro Para decir Vale Voy a hacer Tanto en sonido Como en letras Cosas que el público Los medios tal y cual Vayan a aceptar Porque necesito que No me perdonen Porque no estoy pidiendo perdón Ya lo hemos dicho Pero como que Bueno Que vuelvan a aceptarme Que vuelvan a ver Que no me he pasado de rosca Que soy una persona normal Y que no digan Oh Dios mío Madonna La loca de los demonios Y la loca de los chochos Sin embargo es un disco Que respecto a sonido Y tal y cual Me ha parecido Bastante fácil de escuchar Es muy agradable Las canciones no se me hacen largas Tú te lo pones Lo vas escuchando Y ya está En plan Se escucha bastante bien Pero es como que Les falta algo Como si no fuera Madonna O sea Después de las cosas Que nos venía haciendo Aquí es como que Ha perdido un trocito de ella Como que le tocó Agachar un poquito la cabeza Como si la hubieran lavado Y se hubiera descolorido No sé Entonces pues eso Que es un disco Correcto Pero un poquito Pues ahí está Que evidentemente No todos van a ser una revolución Obviamente Ya había hecho bastantes revoluciones Hasta ahora ¿No? Y obviamente Este tenía que ser Todo lo contrario A una revolución Porque tenía que calmar Un poquito los ánimos Y tal Pero bueno Todas estas explicaciones No quitan para que me haya parecido Un disco Cute Y ya Y nada Que ya está Que eso es todo lo que os tenía que decir Que por supuesto Ahora Vuestros comentarios Son lo que más me interesa leer Que os ha parecido Que las son vuestras favoritas Tal y cual no sé qué Todo lo que me queréis decir Redes sociales Súper importante Para no perderos absolutamente nada Para avisaros de cuando vamos a hacer El directo Escuchando el rollo of life Que tengo muchísimas ganas De ese disco Y para enteraros obviamente De todas las demás cosas Y todo No solamente lo del disco maratón Sino de cualquier otra cosa Suscribíos si no lo habéis hecho todavía Darle like Compartid Y que ya está Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo Chao